Oye mami, te voy a decir algo, y quiero que me escuches, para mi tu eres única, fuera de lo normal Ella no es normal, es una animal, como rebota el culo Parece que juega basquetbol, irresistible after all, siempre llama la atención Súbete a mi carro mami, que vamos a dar el rol Quiere que todos en el lugar, volteen a verla Cuando se pone a bailar, brilla como una estrella No hay mujer más bella, yo no soy un player Yo seré tu bestia baby, serás mi doncella Y bla, 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 conmigo quiere perrear Bla, 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 se acerca pa' coquetear Bla, 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 conmigo quiere perrear Bla, 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 se acerca pa' coquetear Ella no es normal, no le gusta eso Le gusta fumar y darle al perreo Sabe muy bien como guardar un secreto Ella quiere dominar, ese es su puesto Ella no es normal, no le gusta eso Le gusta fumar y darle al perreo Sabe muy bien como guardar un secreto Ella quiere dominar, ese es su puesto Ella no es normal, es una animal Como rebota el culo, parece que juega a basquetbol Irresistible after all, siempre llama la atención Súbete a mi carro mami, que vamos a dar el rol Quiere que todos en el lugar, volteen a verla Cuando se pone a bailar, brilla como una estrella No hay mujer más bella, yo no soy un player Yo seré tu bestia baby, serás mi doncella Lo que quiera que lo pida, ahorita me lo surto Ese flow es anormal, es de película y te invurto En el culo robusto, las tetas al gusto Perreo de inframundo, hasta me va a sacar un susto Lo que quiera que lo pida, ahorita me lo surto Ese flow es anormal, es de película y te invurto En el culo robusto, tetas al gusto Perreo de inframundo, lo pago o lo ajusto Ella no es normal, es una animal Como rebota el culo, parece que juega a basquetbol Irresistible after all, siempre llama la atención Súbete a mi carro mami, que vamos a dar el rol Quiere que todos en el lugar, volteen a verla Cuando se pone a bailar, brilla como una estrella No hay mujer más bella, yo no soy un player Yo seré tu bestia baby, serás mi doncella Y bla, 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 bla Conmigo quiere perrear Bla, 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 se acerca pa' coquetear Bla, 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 conmigo quiere perrear Bla, 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 se acerca pa' coquetear Con esto me despido La fábrica En Luján Ella quiere perrear conmigo, mamá Sin miedo Ven pa' acá, mamá